Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y esta siesta, estábamos hablando con una persona, en relación a todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Como país, como mundo. Y nos acordábamos de un versículo que está en Romanos 8, no hace falta que lo abran. Pero, dice así, nosotros sabemos que la creación se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer está a punto de dar a luz. Y no solo sufre la creación, sino que también sufrimos nosotros. Y pensábamos, ¿verdad? Reflexionábamos acerca de esto porque miramos a nuestro alrededor y vemos, nos damos cuenta de que es cierto. La tierra, la creación clama por ser redimida, pero el ser humano, nosotros también, clamamos por ser redimidos. ¿En qué sentido? ¿Por qué estábamos hablando de esto? También tenían familiares que estuvieron aquejados, ¿verdad? Por todo esto del COVID. Y en estas semanas, ¿verdad? Nos tocó muy de cerca también poder compartir eso en los hospitales, hablar con varias personas, varias gentes. Siendo parte también de lo que salía ahí en la placa, ¿verdad? Deseamos de bendición. Acá con Omar también pudimos salir, compartir, escuchar a la gente. Y darnos cuenta de que la palabra, está diciendo la verdad, clama por ser redimida. El mundo entero clama por ser redimida. Las personas hoy no hay. ¿Crees? ¿Podemos orar por vos? Hasta ahora no hemos recibido un no. Al contrario, sí quiero. Sí quiero. No sé en quién creer. No sé dónde anclarme. No sé dónde depositar mi confianza. Necesita ser redimida. Ser alcanzada por la salvación. Vemos que hay un caos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gime la tierra. Gracias a Dios, su misericordia se ve manifiesto también en muchas personas. Hay personas que antes de que nos llegue toda esta olada de la pandemia, ya tenían también momentos difíciles. Y en algunos se ha acrecentado. Pero hay algo, como veníamos hablando con mi esposa, ¿cuál es la mayor carga que tenemos? ¿Qué es lo que más nos pesa en los corazones? Y es el pecado. Clama por ser redimida, dice acá en la palabra, de la corrupción en la naturaleza. Hay un momento de crisis, clama por ser redimida. Y estamos en el punto quizás más alto en estos tiempos, ¿verdad? De ansiedad, de temores, de incertidumbre. ¿De qué va a pasar? Que el dólar bajó muchísimo. Incluso, en estos días también, hablando con un capellán de la policía y contaba a él, ahora mismo ni siquiera tus contactos, ni siquiera el poder adquisitivo que tengas, en ocasiones no te sirve. ¿Por qué? Porque no hay, no se puede. Y me refiero a un caso específico. Decía, tengo mi familiar que necesita y no hay. ¿Dónde? Necesito dónde buscar, dónde refugiarme, de dónde me anclo. ¿A quién le pido? No conozco a Dios. Pero hay un llamado para cada uno de nosotros, los que están allá afuera. Y la palabra dice, venid a mí. Venid a mí. Mateo 11, 28, dice, vengan a mí todos los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo que está robando tu paz? ¿Hay algo que te tiene cansado, agobiado? Hay una traducción, en lenguaje actual, el mismo versículo, y menciona, angustiados y preocupados. ¿Hay algo que te está preocupando, que te quita el sueño, que hace que te sientas cansado en tu cuerpo físico? Si era eso lo que el Señor quería decir, bueno, tómate un día de franco en el trabajo y andá a dormir y venid a retomar. Pero no, Él va más profundo. Él va allá al fondo, al caracú, como decimos, ¿verdad? Va al corazón. ¿Qué pesa en tu corazón? ¿Qué pesa en nuestros corazones? Que no nos permite tener esa libertad. ¿Dónde depositamos nuestras energías? Jesús habla acerca del descanso para el alma. Y el Maestro tiene esa invitación en esta noche. Para el que nos está viendo, para los que están acá. ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! Algo impresionante, antes de llegar a esa palabra, a esa parte, a ese capítulo, podemos ver en Mateo, al iniciar, Mateo 4, versículo 23 y 24. Solo para tener en cuenta a quién estaba llamando. Jesús sabía a quiénes llamaba. Y dice así, Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el Evangelio del Reino y sanaba toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Su fama se difundió por toda Siria y así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, que sufrían diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos y Él los sanó. El Señor, a medida que iba cumpliendo su ministerio, pudo darse cuenta de la forma en que se encontraba la sociedad. En su contexto más cercano, personas cansadas de vivir en una vida de pecado, cansadas de vivir en una vida religiosa, pero vacía. Y la profecía misma nos dice ¿para qué Él vino? Cuando abre el rollo y dice, para esto he venido, para dar libertad. Él caminaba y era movido a compasión. Como menciona aquí y podemos ver, solo ahí al ojear encontramos Él habla del afán, la ansiedad. Sana a un leproso, un impuro, alguien desechado en la sociedad. Sana al siervo de un centurión. Sana a la suegra de Pedro. Calma la tempestad. Da libertad a endemoniados. Sana a un paralítico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué pasaje más precioso! Por la fe de los amigos. Venid a mí. Gente cansada, cargada por su pasado. Vemos que está la mujer samaritana y qué hermoso encontrar en la palabra que dice, me era necesario pasar por él. Me era necesario porque había alguien que necesitaba ser saciada. Esa sed en su corazón. Necesitaba ser sanado. Jesús sabía a quién estaba hablando. Era el pueblo a los que él vino. Pero hoy también es un llamado universal para cada uno de nosotros. ¿De qué estamos cansados? ¿Cansados de los protocolos? a los que somos padres y nos toca acompañar bueno, en mi caso más a mi esposa, ¿verdad? ¿Cansada de las clases virtuales? ¿De escuchar todos los días malas noticias? Sin embargo, hay buenas noticias. Eso también genera preguntas trascendentales para nosotros. ¿Qué te preocupa? Hablábamos hace rato con mi esposa. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué encontramos en esa preocupación que nos quita el sueño? Ayer a la madrugada mi hijo dice, papá, 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 papá. Y salté volando de la cama y me fui junto a él. Tuvo algo ahí, un sueño, ¿verdad? Pero, ¿qué nos hace levantarnos de madrugada y que quita la paz? Y muchas veces el estar muy aferrados a esta vida y la palabra dice, puesto los ojos en Dios, puesto los ojos en Él, en las cosas de arriba. me preocupa y que hay más allá de esta vida. Que si salgo porque salgo y si salgo y me agarra eso siempre estuvo. El salir, cada día nosotros salimos y confiamos en la gracia y en el cuidado de nuestro Señor. Pero allá en el fondo, hilando, 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 en nuestros corazones, lo que genera esa inseguridad es el pecado. Y hablo a aquellas personas que no conocen a Cristo. ¿De qué te sientes cansado? Y apelo al Espíritu Santo y la palabra que escudriña los corazones. ¿Qué te angustia? Y si hay algo, hay una mochila pesada en cada uno, el Señor te dice hoy, venid a mí, yo te daré descanso. A partir de Él viene el descanso. Ese es su ofrecimiento, vengan a mí, yo te daré descanso. Es un don, es un regalo. En primer lugar, se trata de ese reposo de la salvación que encontramos que viene de ser consciente de que Cristo pagó el precio. Lo recordábamos el domingo, resurrección, te telestai, consumado es. Ya no hay nada que tengas que hacer. Él lo hizo por amor. Cristo es la paz que necesitamos. Esa cruz simboliza el perdón, de nuestros pecados y su resurrección, la esperanza a una vida eterna con Él. Es un llamado para los que están afuera. Venid a mí, venid a mí y hallaréis descanso, quietud, paz. El pecado nos tiene esclavizados, pero Él quiere darte paz. Paz con Dios, paz contigo mismo y a través del Espíritu Santo ese fruto de paz para poder transmitir a los tuyos. Hechos 10, 36, pueden buscarlo. Dice así, Dios envió mensaje a los hijos de Israel y en Él les anunciaba las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos. Buenas noticias de paz. Cuando venimos a Él podemos reconocer de que Él es nuestro descanso, que podemos confiar en Él, que podemos depositar nuestras cargas. Como decía hace rato en esta versión los que nos tienen angustiados, preocupados, la verdadera paz la encontramos en Cristo. Romanos 5, 1 dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, venid a mí, entremos a cuentas, hay paz para cada uno. Hay paz para tu alma. Colosenses 1, 20 dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo que la paz mediante su cruz, una paz que el dinero no puede comprar, esa paz que surge de un sentimiento de pecado perdonado y reconciliación con Dios. y nosotros cada uno somos llamados a anunciar esa paz. Si estás acá y sos hijo de Dios, estás llamado a ser testigos y a proclamar las verdades de Aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. portadores de paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy, dijo el maestro. En el hebreo la palabra shalom. En el griego, en el Nuevo Testamento la palabra es eirene, paz. shalom hace alusión a algo completo como una pared que es edificada y no falta nada por representar. Quizás podemos tener así una pared que está completa no le falta ninguna pieza y no sé cómo estarás hoy si hay algún ladrillo que falta no estás completo. Quizás tenés todo pero ese ladrillo se llama Dios. Ese vacío se llama Dios. Shalom Él quiere que estés completo. Muchas piezas hacen de que se pueda completar. Así también cuando cualquiera de las partes está faltando tu shalom no está completo se destruye necesita ser restaurado. En el Antiguo Testamento encontramos en Isaías 9.6 acerca del shalom el príncipe de paz anunciado que vemos en el Nuevo Testamento e Irene Jesús vino a ofrecer su paz Cristo restauró a plenitud la relación rota con nuestro Creador. La verdadera paz requiere tomar lo roto y restaurarlo a plenitud ya sea en nuestras vidas en nuestras relaciones en nuestro mundo. La paz de Dios esta paz viene de una nueva identidad en Cristo que te lleva a confiar en tu Hacedor en mi Hacedor hoy hay una nueva identidad para nosotros somos hijos acudimos a Él como hijos Él es nuestro Señor Él es nuestro Salvador de Él viene la paz soy perdonado tengo una vida con propósito pertenezco a una familia me permite ver la vida a través de los lentes de la palabra sé que hay una esperanza que trasciende este tiempo como dijo el pastor el domingo el cristiano tiene todas las de ganar ya sea vivo o partiendo si vivimos para Cristo vivimos y si morimos estaremos en su presencia mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da dice en Juan 14 27 la paz os dejo en ese momento Jesús estaba dejando algo un legado a sus discípulos mi paz les dejo se acercaba al día de la cruz se acercaba al día y después iba a ir al padre como dijo un pastor Spurgeon él decía es como el testamento que está dejando para sus discípulos cuando muera mi paz les va a inundar mi paz os dejo mi paz os doy no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo el príncipe de paz quiere darte esa clase de paz no se turbe vuestro corazón confíen en mí la música decía cantábamos recién confiado andaré su promesa sigue siendo fiel él quiere darnos él quiere darte esa paz y a partir de ahí cuando venimos a él reconociendo que necesitamos reconociendo nuestra condición y lo que somos frente a él lavados por la sangre caminar a través de esa cruz descansamos en nuestro Dios descansamos en su carácter descansamos en sus atributos algo como decía hace rato que caracteriza la adoración es justamente eso mi actitud ante Dios ante su santidad ante su soberanía como respondo a eso más allá de cantar una música mi corazón como está respondiendo descansamos en su amor su bondad su justicia él está en control de todo él lo gobierna todo el mundo te puede dar una paz egoísta momentánea quizás hoy si hay alguien aquí o que está mirando se encuentra como alguien mencionado en el salmos 42 42 1 que dice como el siervo que brama por las aguas así clama mi alma por ti oh Dios decíamos hace rato al iniciar él quiere descanso quiere darte descanso su ofrecimiento es venid a mí yo te daré descanso a tu alma si estás así como el siervo que brama por las aguas no dejes pasar esa invitación del maestro un alma sedienta salmo 63 1 dice mi alma desfallece de sed por ti quizás desfallece por momentos que estamos atravesando es cierto hay momentos difíciles muy difíciles y nos toca ser cercano a todos alguien tiene ahí te envían mensaje fulano está así fulano partió nos sentimos quebrantados pero de él viene esa sed de él viene el saciar esa sed AWPink dice así descansamos en su carácter en sus atributos el conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de asombro cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el eterno ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá pero el futuro entero está abierto a su mirada omnisciente la palabra del Señor dice no se duerme el que te guarda otra vez mencionando aquí a Spurgeon dice así no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas creen sus hijos que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos todo lo que atravesamos el Señor se vale para purificarnos para santificarnos sólo en Dios haya descanso mi alma de Él viene mi salvación dice el Salmo 62 John Owen dice el sentido de la presencia de Dios en amor es suficiente para reprender toda la ansiedad y miedo y no sólo eso sino para dar en medio de esas cosas consolación y alegrías sólidas sólidas segunda de Corintios 1 3 al 4 menciona el Padre de misericordia y de toda consolación otra vez venid a mí venid significa creer acudir a ese llamado creen en el Señor y serás salvo venid significa recibir más todos los que les recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios venid es comer del pan de vida y ser saciados venid es beber del agua viva venid es mirar Isaías 45 22 dice mirad a mí y sed salvos algunos dicen de Isaías que es como un evangelio más porque apunta tanto a Cristo mirad venid a mí es confesar que Jesucristo es el Señor venid a mí quiere decir oír el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida decía el apóstol solo tú tienes palabras de vida quiere decir entrar por una puerta yo soy la puerta el que por mí entrares será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el buen pastor está haciendo ese llamado venir a mí puede significar también venir y tocar el manto del maestro tomar el don de la vida eterna por medio de Cristo beber del agua viva ser saciados y que de nuestro interior de tu interior corran ríos de agua viva después de ser un corazón seco vacío de su interior correrán ríos de agua viva la invitación es venid a mí venid a mí el objeto de la fe no es una institución si estás escuchando allá alguien en algún lugar no te estamos diciendo venid a más que vencedores venid a mí te dice el maestro es una persona Cristo te está llamando venid a mí cuando llegamos a su persona acudimos reconociendo nuestras cargas a causa del pecado él quiere tomar esa carga y darte salvación pero también nosotros que estamos aquí también muchas veces nos sentimos cansados cargados agobiados por todo lo que atravesamos y el Señor te dice venid a mí si hay algo que saciar si alguna pieza de tu shalom de tu eirene eirene algo en tu armonía en esa plenitud de Cristo está faltando si en tu armadura hay alguna pieza que sentís que está débil él te dice venid a mí los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas dice la palabra aunque mi cuerpo vaya de falleciendo el Espíritu se va fortaleciendo el Espíritu se va fortaleciendo esa es una promesa para los hijos esa es una promesa para los que están llamados venid a mí los cargados angustiados preocupados vengan a mí dice el Señor en el mundo tendréis la ficción pero confiad yo he vencido al mundo aunque todo esto pase este mundo yo estaré contigo si no estamos acá estaremos allá hoy hablaba por teléfono con un capellán y me decía así nos vemos si Dios quiere y se ríe se ríe verdad que se hace real un saludo así hoy en día me dice sí pero aún así si cruzamos este mundo Él estará con los brazos abiertos recibiéndote Él está contigo para llevar las cargas ¿hace cuánto que estás llevando la carga solo? muchas veces sabemos a quién acudir y quizás por actividades esto lo otro nos desenfocamos y no acudimos y no acudimos al lugar correcto a la fuente a recargar nuestra energía llevad mi yugo dice el Señor esa herramienta ese pedazo de madera verdad que se ponen aquí el yugo al usar eso mencionan también verdad los libros no soy de esa disciplina verdad de esa profesión pero dicen que toman un buey experimentado y uno nuevo uno joven que bueno que el Señor hace esta ilustración llevad mi yugo en los comentarios bíblicos podemos ver de que también simbolizaba ese yugo la esclavitud pero me impactó en uno donde menciona que el yugo es para estar contigo dice aquí cuando uno no sabe el camino el experimentado le lleva cuando uno se siente débil no no puedo no puedo tranquilo yo estoy fuerte acá para guiarte para ayudarte llevad mi yugo implica someterme a su voluntad Él está conmigo Señor yo sé que tú tienes palabras de vida Señor yo sé que tus planes son mayores que los nuestros quizás no entiendo este momento pero yo sé que estoy acá contigo estoy seguro sé que tu voluntad se va a cumplir sé que tu voluntad es buena agradable y perfecta con gusto con gusto me quedo bajo tu yugo porque es fácil y ligero aprender de mí dice su palabra de su ejemplo modelar un ejemplo de vida aprender de mí yo soy experimentado la palabra menciona en Isaías varón de dolores experimentado en sufrimiento en dolores él sabe padeció por amor al reconocer su señorío sobre todas las áreas de nuestras vidas él nos instruye en sus caminos no 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 un poco más a la izquierda ahí sí caminemos 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 alto no no yo conozco ese camino yo creo que tenemos que enderezarnos que soy manso y humilde de corazón en contraste a los fariseos que menciona también acá en la palabra y a quienes Jesús le daba bien duro eran duros y orgullosos el verdadero maestro es gentil y humilde aprended de mí vean mi modelo y hallaréis descanso para vuestras almas el descanso es el reposo del corazón cuando tomamos el puesto humilde delante de Dios y del hombre yo reconozco quien es mi Dios reconozco mi condición tú eres mi señor porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Mateo 23 4 dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres hablaba los fariseos pero ni ellos con un dedo quieren moverlas por eso menciona también mencionaba al iniciar una religión vacía hace esto hace aquello no pero ni ellos ni ellos con un dedo querían moverlas el yugo de Jesús es fácil no necesitas hacer nada él lo hizo todo él se entregó por nuestros pecados si eran bajo a la ley como decía ahí hace esto hace aquello no vengan a mí vengan a mí decía el señor mi yugo es fácil porque yo doy mi vida tienes que tomarte de eso tomar su yugo es entregarle el control de nuestras vidas a Cristo cuando nos sentimos débiles él se hace fuerte su carga es ligera su carga es ligera William Mcdonald dice en un comentario esto no significa que no va a haber problemas pruebas o dolores en la vida y en la vida del cristiano pero sí que significa que no habremos de llevarlos solos no lo llevaremos solos él está en el yugo con nosotros estamos enyugados con uno que da la suficiente gracia para cada tiempo de necesidad Jowet otra persona dice así el error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llevase su carga a solas por eso Cristo solo trabaja con el yugo venid a mí tomad mi yugo venid a mí tomad mi yugo no estés solo yo estaré contigo yo estaré contigo quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea situación o circunstancia el secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo solo y aceptar el yugo del maestro venid a mí tomad mi yugo mi carga es ligera venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas su invitación en esta noche es tu descanso es el descanso que él quiere darte que quiere darnos que quiere darme su invitación es el descanso que decisión vamos a tomar si alguien te invita necesitas responder y si no respondes estás respondiendo de seguro que si le invitaste a alguien no responde ah no fulano no venid a mí que decisión vas a tomar David Abel no sé si pueden pasar vamos a ir terminando su invitación es tu descanso primera de Pedro 5 7 puedes abrirlo en tu biblia venid a mí dice así echando toda vuestra ansiedad sobre él mi yugo no estés solo cuando estás débil yo estoy aquí fuerte experimentado yo conozco el camino echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros Juan 14 1 vamos a buscar Juan 14 1 dice así no se turbe su corazón ustedes creen en Dios crean en mí no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí aquí creer habla de una confianza continua Jesús entendía en este pasaje la confusión y preocupaciones de sus discípulos y él les dijo no se turbe su corazón creen en Dios crean también en mí en el caminar que interesante verdad en los pasajes en las escrituras verdad en los originales creer hace mención a una confianza continua continua creer creer hoy señor estoy cargado estoy desanimado me tiene angustiado esta situación estoy preocupado señor no sé a dónde ir señor siento que mi alma desfallece como decía el salmo y qué lindo poder encontrarnos en los salmos no sé si les pasa eso al salmista se dirigía hacia Dios yo también voy a decir señor estoy cansado necesito de ti esta carga que estoy llevando solo ya no lo puedo no lo aguanto no lo soporto me está hundiendo él te dice venid a mí tomad mi yugo yo estoy contigo no estés solo algo que estábamos leyendo en estos días con mi papá en Juan 20 19 qué hermoso pasaje y tan cercano todavía a lo que estábamos celebrando la semana pasada el domingo celebramos su resurrección después de la resurrección Jesús se aparece a María Magdalena luego se aparece a sus discípulos cuál es la primera palabra que menciona en eso Jesús llegó se puso en medio y les dijo paz a vosotros no les dijo miren 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 estoy vivo no 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 después le dijo verá al discípulo incrédulo ahí toca vení toca se le apareció a sus discípulos y les dijo paz a vosotros paz a vosotros versículo 22 21 dice entonces Jesús les dijo una vez más la paz sea con ustedes así como el padre me envió también yo los envío a ustedes y habiendo dicho esto sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo wow que promesa yo le había dicho iba a enviar una persona que iba a estar con ustedes no van a estar solos la paz que yo tengo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da la paz que tengo les doy les dio al Espíritu Santo y sabemos de que la promesa del Espíritu Santo nos mantiene nos sella nos anima nos revive aviva el fuego que hay en nosotros renueva nuestras fuerzas hermanos él quiere darte esa paz que viene de él ponete de pie vamos ahora y en este momento si quieres dirigirte al Señor entrega tus cargas si hay alguien que está viendo ahí detrás en la transmisión entrega tus cargas no sé dónde estarás pero el Señor está ahí te escucha él está en todos lados él habita la eternidad y está esperando tu respuesta a esa invitación venid a mí venid a mí quiero darte descanso si hay pecado en tu corazón que te aqueja que te agobia yo di mi vida por vos en mí hallaréis descanso para tu alma hay reconciliación con Dios la cruz te une a nuestro creador nuestro hacedor nuestro salvador y si hay alguien que está quejado por la situación que estamos atravesando deposita tus cargas en el maestro quizás has dado todo y aún así te quedaste sin eso que querías eso que anhelabas solamente Dios puede darte las gracias suficientes para atravesar ese momento acude a su llamado deposita en él tus cargas tu ansiedad hecho toda mi ansiedad sobre ti señor porque tú tienes cuidado de mí y te ofrezco señor y decido poner mi yugo contigo padre padre amado en el nombre de jesús que tu espíritu santo señor pueda sellar esta palabra que pueda sellar señor en los corazones en nuestros corazones esta promesa señor que tú nos haces esta invitación que tú estás haciendo señor a los que están allá afuera a los que están alejados de ti aquellos hijos pródigos que se han apartado venid a mí venid a mí en mí encontrarán descanso para sus almas en el nombre poderoso de jesús te entrego señor esta noche entrego señor tu palabra que fue sembrada en los corazones que tu espíritu santo esa persona viva selle nos guíe a cada verdad como dice tu palabra tomará de lo mío y glorificará al padre en el nombre poderoso de jesús señor hoy yo te pido que tomes y pongas en nuestros corazones para glorificarte a ti señor darte gloria y honor con nuestras vidas una vida de adoración una vida sujeta entregada a ti en el nombre de jesús y que esa paz ese shalom ese eirene que viene de ti que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones te necesitamos señor te necesitamos espíritu santo a quien más iremos el señor está diciendo venid a mí venid a mí señor que tú puedas sellar esta palabra en los momentos difíciles que tú traigas a memoria tus promesas de que tú estás con nosotros de que no nos dejarás no nos abandonarás porque somos hijos tuyos comprados por la sangre derramada en aquel madero sella señor en esos momentos de necesidad quizás en un hospital solo en un estacionamiento pidiendo socorro a Dios venid a mí dice el señor acudí a su llamado en el nombre de Jesús señor depositamos nuestras cargas en ti porque tú tienes cuidado de nosotros y que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones y nos lleve a caminar una vida señor de plenitud en ti señor aún a pesar de las situaciones porque tú estás con nosotros en el nombre de Jesús amén y amén aleluya UR no 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 yo no Gracias.